Miren cómo está la pista atlética. Yuya. Yuya. Se pasa la pelota de largo. Ahí gana Ortiz. En esta Liga no fue más duro, Ortiz Copalta. Sí. Recordemos cómo perdió en la de Ángeles. Ahora recupera Gutiérrez, avanza Gutiérrez, lucha Gutiérrez. La pierde. Avanza. Benítez, remata. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Purguacayo! A los 32 minutos de la parte final del compromiso, entró como Pedro en su casa. Y mete un derechazo Lucho Benítez para marcar el tercero para este equipo huancaino que gana de visita. Pero que en casa no puede obtener resultados positivos. El gol es de Purguacayo. Gol a puesta total para ganar, hay que creer. Gol de Benítez. Gol de Guancayo que voltea el partido. 3 a 2. ¡Gol! Y era pelota de UTC trasladaba Gutiérrez. Qué importante ganar esas divididas. Y desde un cambio, el bote. Venía a ser un gran partido, Salomón. Pero el bote le da otro vuelo al balón. Otra altura y otra dirección. No puede llegar, va a pegar el palo. Lo sorprende igual el remate a Salomón que está muy pegado a su línea. Porque su equipo estaba saliendo. Y esta vez, ahora le toca estar arriba a Moncayo. Estuvo dos veces abajo en el marcador. Yuya. Toca Yuya. Aquí viene el ataque por la derecha. Ross, 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 Ross. Rizca mucho el balón, Ross. No va a Monsalvo porque era offside. Llega Ross que está estenuado por lo que dio en el primer tiempo. Recordemos que también tiene un tanto. Tiene el dribbling largo. Ya nos lleva para el centro. Aquí está. Bien Monsalvo porque renuncia a esa jugada. Sabe que está en offside. Dos atacantes contra los dos centrales. Lo achica fuera del área Salomón. Por lo menos genera esto con su salida Salomón. Va a quedar expuesto a la contra UTC. Ahora está a cautecer la punta que...